Toda gran historia comienza con la imaginación. Es ella la que ve, no nuestros ojos. Es ella la que nos hace ser humanos. Con ella te emocionas, suspiras, te irritas. Es mágica, invencible y contagiosa. Es el ojo del alma, capaz de hacernos llegar al sitio más alto, conquistar nuevos mundos y hasta mover montañas. Es una de las partes vitales de nuestra existencia. Compártela. Por lo que una persona pueda imaginar, otras pueden hacerlo realidad. FX Feelfest. Mucho más que un festival.